Por su legado y contribución a la cultura a través de su obra que ha trascendido las fronteras de México, la UAS otorgó el grado de doctor honoris causa al reconocido pintor y escultor Antonio López Sainz. Al hacer entrega de los distintivos, el rector guerraliera resaltó que fue esta centenaria institución el primer recinto que albergó una exposición del artista que ha alcanzado talla internacional, quien posee un genio creativo con apego a las tradiciones, por lo que se admira su trabajo y se reconoce su alta calidad humana. Estamos aquí para rendir tributo a un hombre excepcional, a un artista que sin despegar un ápice sus pies de sus raíces ha alcanzado talla internacional, pues ha plasmado la identidad de su terruño para compartirla con el mundo entero. Como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, me congratula poder rendir este homenaje a don Antonio López Sainz, un universitario por decisión propia y digno representante del honor y la dignidad de la comunidad rosalina de hoy. Yo no terminaba mis estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, entonces recibí aviso de invitación para exponer mis trabajos iniciales en la Universidad de Sinaloa, mi estado de nacimiento. Ni en sueños, ni en mis fantasías había yo pensado en algo así, mostrar mis intentos de alcanzar alguna vez ser un artista logrado.